¿Qué es la Comisión de Noruega? Los doctores cercanos al gobierno, como lejanos al gobierno, estuvieron en los Estados Unidos. Se está moviendo una conversación, se está moviendo un arreglo. No sabemos qué tanto evolucione eso. Eso fue hoy noticia en Venezuela. Y, por supuesto, también el tema de la denuncia que hizo el portal Vox Populi de España sobre la primera combatiente y Delsi Rodríguez más otra persona más. Hay todo un artículo. Por cierto, nosotros lo tenemos en caigaquiencaiga.net. Eso es noticia hoy. Amén de que también debo decirle que en relación al TPS aprobado en Venezuela, en Estados Unidos, ese TPS va acompañado también de la solicitud de trabajo, la solicitud de permiso. Los abogados están haciendo su agosto. Están cobrando muchísimo, muchísimo por los trámites. Se están aprovechando. Están costando los gastos de trámites. Están costando más que lo que cobra el gobierno federal por la solicitud. Esos tres temas pues están navegando en este momento en Venezuela. Esa conversación, esa negociación, lo lamentable es que se está dando tras bastidores y tiene que ver directamente con el tema de las sanciones. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos exige en ese tema la realización de comicios, de elecciones, cosas que no entendemos porque ya la Asamblea Nacional acaba de postular a setenta y pico de personas. Y eso prácticamente es darle una bofetada a la supuesta negociación que se está dando. Les quería comentar eso en este momento. Saludos a todos los que nos están viendo o escuchando. Estamos, como ustedes observan, estamos en la calle. Aquí está la gente comiendo. Aquí está la gente. Para que vean ustedes cómo come la gente que trabaja. Estamos en una zona industrial donde hay algunos talleres, algunas cosas. Y miren ustedes la gente haciendo su cola, pidiendo la comida. Allí, por supuesto, aquí por lo menos se habla bastante español. Esto es en Orange, en Orlando. Y bueno, seguimos nosotros pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela. Mañana voy a estar en el programa de Metrópolis 103.9, en el programa de Guillermo Reverol. Y vamos a hacer llegar nuestro comentario acerca de la situación que hay, que está planteada entre Omar Prieto y Willy Casanova. ¿Enfrentamiento o no hay enfrentamiento? El tema de los derechos humanos. Y bueno, seguimos pendientes. Saludos a todos. Nos despedimos. Seguiremos informando, como dice uno por allí. ¡Gracias!